Crema de calabacín, queso y yuca Empezamos cortando la cebolla en trozos gruesos, no importa porque luego lo vamos a triturar, que es una cremita Agregamos los calabacines también cortados en dados gruesos Sazonamos, hacemos que sude un poco y tapamos la olla, cociéndola a fuego medio-bajo durante unos 15 minutos Después ponemos la cebolla y el calabacín en el vaso americano con todos sus jugos Añadimos unos 100 gramos de queso feta y ponemos a triturar, añadiendo un poco de aceite de oliva virgen extra y hilo fino para emulsionar y enriquecer Mientras pelamos la yuca, luego quitamos el nervio central, que no hay quien se lo coma, ni cocido Cortamos la yuca en trocitos pequeños, ya que la vamos a cocinar como si fuesen costrones Ponemos los trocitos de yuca en una sartén con agua hirviendo, también un pellizco de sal Vamos a cocinarlos como si fuesen papas arrugas, dejando que toda el agua se evapore Después añadimos un hilo fino de aceite de oliva virgen extra y los doramos Además, para dar textura a la crema, cogemos unos trocitos de esta yuca y trituramos también junto al calabacín, la cebolla y el resto de ingredientes Emplatamos nuestra sedosa crema, un toque de pimentón ahumado, unos costrones de yuca y... Homenaje a la cocina de mamá de toda la vida, por lo menos la de la mía